¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? ¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a Zurrapa de Steam. Hoy vamos a hacer un Zurrapa de Steam un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. A ver cómo os explico. Hoy no nos vamos a centrar en un juego. Vamos a hacer una cosa un poquito diferente, pero que seguramente os va a dejar a muchos con el culete torcido. Que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Esta sección es para dejar culos torcidos. Pues hoy se os va a quedar. Ya veréis que sí. Vamos a ponernos un poquito en situación. Ya sabéis que los videojuegos, para llegar al gran público durante muchos años, ha sido un privilegio solamente al alcance de unos pocos. Hacía falta muchísimo dinero, muchísimos recursos, incluso contactos, para sacar tu juego en unas condiciones óptimas, digamos, ¿no? En PC siempre ha habido mucha más libertad a la hora de publicar un juego que en consolas, pero de un modo muy independiente. La cosa, pues bueno, cualquiera podía hacer un juego y distribuirlo, pero de una manera bastante precaria. Pero bueno, todo esto cambió con Steam, que de hecho de eso se trata, ¿no? Esta sección trata de eso, ¿verdad? Steam democratizó muchísimo el tema de la publicación de juegos. Y claro, eso es bueno, en principio, ¿no? Porque cualquiera puede crear un juego, ponerlo a la venta en Steam, darse a conocer, ganarse la vida con ello. Lo cual es, yo creo que, bueno, no solo magnífico, sino que además a mí me encanta que la gente se pueda ganar la vida con lo que le gusta y con lo que sabe hacer. Y en el caso de los videojuegos, pues macho la vida. Hacen que la gente se divierta, ellos se ganan la vida. Y bueno, evidentemente ahí yo no tengo nada que objetar, al contrario. Pero ¿qué pasa? Que como en todo sistema democrático y abierto, siempre hay gente corrupta, siempre hay gente sin valores éticos, ni moral, ni vergüenza, ni absolutamente nada. Y a eso vamos en el video de hoy. Con Unity, ya sabéis, Unity, un motor para crear videojuegos, que facilita muchísimo el trabajo para crear juegos de todo tipo, juegos 3D, juegos 2D, se puede hacer de todo en Unity, de una manera muy fácil, de una manera que muchas veces sin tener que escribir código ni siquiera, es muy sencillo hacer un videojuego. Y mucha gente, pues, que crean juegos sin calidad, juegos a lo mejor con los que están aprendiendo y tal, pues los ponen a la venta y eso daña bastante la imagen no solo de Steam, sino del motor gráfico Unity y de la comunidad indie. Y el video de hoy va a ser, yo creo que bastante esclarecedor, ¿eh? Ahora vais a ver. Vamos a hablar de un juego que en realidad son muchos, o mejor, vamos a hablar de muchos juegos de diferentes desarrolladores que en realidad son el mismo juego. ¿Cómo? Vamos a ello. Pues todo comienza en la tienda de Unity. Cuando nosotros vamos a desarrollar juegos podemos usar esto, ¿no? La Unity Asset Store, aquí podemos encontrar modelados 3D animaciones, sonidos, absolutamente todo lo que necesitamos para crear un juego. Y algunas personas crean lo que son los templates, ¿no? Son plantillas que ya tienen un juego completamente hecho. Es una base, es una base en realidad, la idea de estas plantillas, que como podéis ver cuesta 35 dólares, esto es lo que paga la gente para bajarse esta plantilla, y tiene una serie de características ya implementadas, tienen menús, tienen un montón de cosas, aquí podéis ver esta plantilla en particular, se trata de un clon de Rust, es un clon absoluto, ya podéis ver interfaz, mecánicas, incluso gráficamente es muy parecido el inventario, absolutamente todo, o sea, bueno, un clon de Rust, que podemos comprar por 35 euros, los desarrolladores, esto ya os digo, son una serie de recursos para que la gente use en sus proyectos y ahorren tiempo. La idea de esto no es cogerlo y usarlo tal cual, la idea es modificar, de hecho es muy sencillo, añadir armas, añadir de todo, ¿no? Piezas de construcción, añadir enemigos, incluso nuevas mecánicas. Podemos hacer absolutamente todo con estas plantillas, y lo único que van a hacer es ahorrar un montón de tiempo a los desarrolladores. Como podéis ver, el sistema de construcción es exactamente igual que en Rust, aquí tenemos una especie de showcase en el que nos enseñan las armas que trae esta plantilla. Evidentemente esto es una base, son modelos con los que podemos trabajar de base, o sea, lo lógico es que un desarrollador coja estas armas y modifique todo, modelados, parámetros, absolutamente todo. Pero si nos damos una vuelta por Steam en los últimos meses, nos podemos encontrar con una serie de juegos, bueno, ya veréis. El primer juego que yo me encontré fue este, Dead Inside. De hecho, algunos suscriptores me dijeron que debería probar este juego, que lo habían visto por Steam y les había parecido interesante. Y como podéis ver, atención a los iconos, a todo, al interfaz, absolutamente todo es tal cual hemos visto en la plantilla esta de Survival. Es exactamente lo mismo, no tiene ningún añadido en absolutamente nada. De hecho, vamos a ver un poquito más y quedaros con la copla, quedaros con las animaciones, mirad esos enemigos cutres, esos señores que van ahí en pañales corriendo hacia ti, o en minifalda más bien, parece, no sé, esos calvos en minifalda que corren hacia ti. Quedaros con eso porque igual lo vemos ahora otra vez. Este juego era Dead Inside y por suerte ya no está en Steam, fue retirado por tantísimas malas críticas y tal. También fue el primero que usó esta plantilla, al menos que yo sepa. Otra cosa curiosa es que cuando en un tráiler de un juego te enseñan cómo se mata a un pollo, no se puede esperar demasiado. Aquí tenemos otro juego que, como podéis ver, utiliza la misma plantilla, solo que este por lo menos se ha currado un poquillo cambiar el inventario, aunque, madre mía, es cutrísimo. Pero bueno, por lo menos ha cambiado alguna cosa. También se ha currado, bueno, pues por medio de assets también, pues poner un montón de edificios diferentes. Y bueno, como cosa interesante, pues tenemos vehículos, ¿no? Un juego que tiene vehículos, pero claro, no deja de ser un asset flip. Este juego me parece bastante lamentable también, la manera de usar esta plantilla, pero al menos este desarrollador, si se le puede llamar así, le ha metido una serie de características, bueno, que al menos lo hacen un poco diferente. No podemos decir lo mismo de este maravilloso Woodlands. Bueno, Woodlands es coger la plantilla esta de Ultimate Survival y tal cual ponerla a la venta. Así, ¿eh? Pero, pero como suena. O sea, es que no, no tiene otra. Como podéis ver, el inventario, el, el, todo lo que hay, el mapa, todo lo que viene en la plantilla, está tal cual y lo pusieron a la venta. Eso es Woodlands. Además, agárrense fuerte, que el juego cuesta 10 euros y está a la venta en Steam. O sea, que hoy día podéis ver, podéis encontrar este juego en Steam. Es una auténtica aberración que se puede hacer esto a día de hoy y no pase absolutamente nada. Y repito, esto es tal cual, o sea, tal cual la plantilla. No ha cambiado, vaya, yo creo que no ha cambiado ni un solo icono, ni absolutamente nada, por lo que puedo ver, absolutamente todo es igual. De hecho, aquí tenemos a los señores en minifalda, a los calvos en minifalda también. En este juego hacen su aparición. Míralo ahí como con la misma, todo igual, todo igual. Si es que no, no ha cambiado nada. ¿Recordáis el juego de la semana pasada, Survive? Pues sus mismos desarrolladores tenían otro, como ya comentamos en ese vídeo, llamado Empires. Este juego es otro copia-pega absoluto de la plantilla de Ultimate Survival. Solo que el amiguete, pues mira, como podéis ver, arriba a la derecha ha puesto la interfaz de una manera mucha más, bueno, muchísimo más fea. Ahí se ve la, pues nada, el hambre, la salud y todo eso lo ha puesto diferente. Es el único cambio más o menos que se puede apreciar porque luego el tema de recolección, inventario, todo parece exactamente lo mismo. Aquí veis el inventario, todo exactamente igual. Es que no, no, lo único que este señor también ha cambiado, según veo, por ejemplo, el del horno. Se ve que es diferente, bastante feo, por cierto. Pero bueno, ha cambiado alguna cosa. Aún así, es un copia-pega bastante lamentable. Si os pensabais que eso era todo, aquí tenemos Hardcore Survival. Es un juego que vale dos euros y pico, pero que como podéis ver, bueno, este es el mejor de todos. Yo creo que este es el mejor porque es... A ver, el tráiler del juego, el tráiler que podemos ver en Steam de este juego es exactamente el mismo tráiler que usan en la plantilla de Ultimate Survival. O sea, el tío ni siquiera ha grabado un tráiler propio, sino que ha pillado el de la misma plantilla, lo ha puesto en Steam y ha colocado ahí su juego a la venta. Claro que sí, hombre, con dos cojones. Hay muchos otros ejemplos como este de Survivor Forest que ya no existe en Steam, pero hemos podido encontrarlo en algún vídeo de otro youtuber donde denunciaba exactamente lo mismo que yo estoy denunciando en el vídeo de hoy. Solo que en este vídeo solamente denunciaba a este juego en particular. En realidad hay muchos. Como podéis ver, este también hace la treta esa de usar exactamente el mismo tráiler de Ultimate Survival. Exactamente, fotograma, fotograma. Vaya, no cambió absolutamente nada. Ya por último nos salimos de Steam para encontrar este The Woods. Otro copia y pega directo, directo de Ultimate Survival. El juego está gratis ahora mismo, pero lo ha tenido de pago. Lo ha tenido de pago. Lo que pasa es que nos habrá comido una mierda y habrá dicho, venga, vamos a ponerlo gratis a ver si así consigo algo. Y pide donaciones. De hecho, el tío pide 250 dólares. Dime tú a mí por qué. No sé, porque a juzgar por las imágenes se trata de un copia y pega exacto de Ultimate Survival. Bueno, yo creo que queda la cosa clara, ¿no? Bueno, pues ya veis. Ultimate Survival. Bueno, un asset, esto no está pensado evidentemente para cogerlo tal cual y ponerlo a la venta con otro nombre. Evidentemente no va de eso. Los assets son algo que se puede usar de una manera lícita. Lo único que va a hacer es ahorrar tiempo al desarrollador. Pero claro, lo que no puedes hacer es tal cual coger el proyecto de la plantilla de Unity y publicarla y venderla. O sea, eso es de no tener vergüenza ninguna. O sea, ya habéis visto, lo que os he enseñado no es más que la punta del iceberg. Hay muchísimos más proyectos hechos con esta plantilla. Algunos lo disimulan un poco, intentan cambiar algún que otro, yo qué sé, algún elemento del interfaz o yo qué sé. Pero otros, ya habéis visto, que son copypastes. Son exactamente iguales. O sea, a la plantilla le ponen un nombre y ¡pum! Evidentemente esto tiene que acabar. Lo digo totalmente en serio. Aunque las assets es algo que está bien, es una forma de ahorrarte trabajo. Y eso también está bien. Pero lo que no se puede hacer es esto. Uno puede escoger comprar una plantilla y ponerla a la venta tal cual. Porque, o sea, no. Pues nada, como siempre, vamos a dejar con el top 10, el top zurrapa. Vamos a poner 10 solamente. O sea, que hay algunos que ya se van a quedar fuera del top. Muchas gracias a todos por haber colaborado en el anterior top zurrapa. Y os dejo el link en la descripción. El primer link de la descripción es para que podáis votar al siguiente top zurrapa. ¿De acuerdo? Así que nada, amiguetes. Os dejo con el top zurrapa. ¡Vamos allá! En el número 10, con un 1,64% de los votos, Star Forge. En el número 9, con también un 1,64% de los votos, Super Death Arena. En el número 8, con un 2,04% de los votos, Beasts of Prey. En el número 7, con un 2,25% de los votos, Nether Resurrected. En el número 6, con un 2,66% de los votos, Forsaken Uprising. En el número 5, con un 2,86% de los votos, H2O Hide and Hold Out. En el número 4, con un 3,48% de los votos, Age of Survival. En el número 3, con un 3,68% de los votos, Savage Lands. En el número 2, con un 21,27% de los votos, War Z Infestation. Y el nuevo número 1, por supuestísimo, es para Survive, con un 58,49% de los votos. Un total de 286 votos para esta nueva entrada al top. Ya sabéis que tenéis en la descripción el link para la encuesta del siguiente top zurrapa. Así que ya sabéis, votad y hagamos juntos de Steam un lugar mejor. Pues nada, amiguetes, ahí tenéis el top zurrapa. Bueno, no era mucha sorpresa, el juego de la semana pasada estaba muy duro. Así que yo creo que no sorprende a nadie, ¿verdad? De hecho, es otro desarrollador que ha salido en el vídeo de hoy. Vea, haciendo assets de tecatán, pum, y a ganar dinero. Maravilloso, ¿eh? Impresionante. Pues nada, amiguetes, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que os haya resultado de utilidad, que haya sido mínimamente esclarecedor. Y poquito más, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Y basta ya. Hagamos de Steam un lugar mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!